Conocí a un capitán que en su juventud vivió en el mar y su hogar fue de inmersión y amarillo él muy bien pintó y partí con mi soñar sumergido fui por verde mar y el color de mi soñar amarillo es verde mar amarillo el submarino es amarillo es amarillo es amarillo es amarillo el submarino es amarillo es amarillo es junto a mí a bordo están los que navegar amarán si a cantar van a empezar amarillo el submarino es amarillo es amarillo es amarillo es amarillo el submarino es amarillo 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 es No queremos nada más Cielo azul y verde mar Cielo azul, verde mar Amarillo el submarino es Amarillo es, amarillo es Amarillo el submarino es Amarillo es, amarillo es Amarillo el submarino es Amarillo es, amarillo es Amarillo el submarino es Amarillo es, amarillo es